Ay, guarda que la pichada se viene para el primero Lutini Tapia, Lutini Tapia, Tocor Encina Tocor Encina Tremendo, Lutini Tapia Tocor Encina, cielo, con Tocor Encina Tiene que cerrar la cabeza, puede ser el segundo espalda Tiene que cerrar Macri El barco de Sanchez El barco de Sanchez El barco de Sanchez El centro que se muestra El barco de Sanchez El barco de Sanchez El barco de Sanchez El barco de Sanchez El centro, 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 centro Gonzalo Quiero pedir entrar fe por elussian El abre cerraron ¡Gol! ¡Gol! ¡Que ignora! ¡Gol! ¡Gol!